Mala calidad del aire hemos tenido tanto en la región metropolitana como también en otras zonas del territorio nacional y es por eso que estamos junto a don Patricio Pérez, académico y también coordinador del Centro Meteorológico y Ambiental de la Universidad de Santiago. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bienvenido aquí a Megatiempo. Queremos conversar con usted a raíz de estos días que hemos tenido malas condiciones de ventilación tanto en la región metropolitana como también en otros sectores. A ver si nos puede hacer un análisis en sentido macro para poder entender un poquito lo que está ocurriendo. Próximamente en los últimos días hemos tenido niveles bastante altos de material particulado fino que es el contaminante que se usa para caracterizar la calidad del aire en Santiago y en el resto de la ciudad de Chile y efectivamente las condiciones de ventilación que son un factor meteorológico han sido desfavorables y como no ha habido lluvia desde el principio de junio hemos por lo tanto tenido esos días muy contaminados tanto que se llegó a niveles de preemergencia muy cercanos a emergencia en un fin de semana en el fin de semana que fue el partido de Chile con Canadá y también el fin de semana recién pasado nuevamente los niveles llegaron a preemergencia a niveles bastante altos y tal es así que ya con el número de horas que hemos estado en esa condición de preemergencia estamos en una situación más desfavorable que el año pasado. El año pasado se comentó que habíamos tenido bastante contaminación bastante baja que veníamos mejorando respecto al año anterior etcétera pero este año sube nuevamente tenemos como digo ya en este momento tenemos 60 horas de preemergencia mientras que el año pasado tuvimos solo 25 horas de preemergencia entonces estamos más mal pero no porque estemos contaminando más probablemente sino porque las condiciones meteorológicas de ventilación han sido más desfavorables en esta ocasión. Claro, eso quería comentarle porque hemos tenido una alta presión que ha impedido el paso de sistemas frontales hacia la zona central de nuestro país y que además ha generado muy bajas temperaturas sobre todo considerando ahí este anticiclón que gira en sentido contrario a las manillas del reloj y que trae viento desde la zona sur hacia la zona centro-norte con el frío utilizamos más calefacción a leña además en distintos sectores sobre todo ahí en la zona más austral del territorio nacional pero esta ha sido la principal razón por la cual hemos tenido malas condiciones de ventilación las condiciones meteorológicas. Claro, claro, o sea una vez que terminaron las lluvias ha pasado muchos días en los cuales no hemos tenido ni una cuota de lluvia y hemos tenido temperaturas mínimas bajas días, muchos días despejados y esos días con temperaturas mínimas bajas y días despejados son días típicamente desfavorables para la ventilación y por lo tanto en esos días tienden a acumularse los contaminantes que se emiten y empiezan a subir los niveles eso es lo que pasa en Santiago ahora, en Santiago afortunadamente tenemos prohibición del uso de la leña sin embargo en el sur no está prohibida la leña se recomienda una serie de medidas para que contamine menos la leña pero igual se usa mucho la leña y es tanto el uso de la leña que en realidad en las ciudades del sur no es tan necesario que haya muy malas condiciones de ventilación porque es tal la cantidad de contaminación que se emite por la leña que aún con condiciones de ventilación no tan desfavorables la acumulación de contaminantes se produce igual ¿Y qué se puede hacer? porque sabemos que Chile es el país de Sudamérica con más muertes por contaminación lo dijeron desde el South American Report of the Lansing Condown donde ellos analizan nuestro territorio nacional y dicen que 240 muertes se producen por millón de habitantes hemos avanzado un poco en mitigar los efectos de estos gases de efecto invernadero sobre todo en nuestro país o qué está ocurriendo porque al final uno se pregunta ¿por qué en Chile tenemos una mayor tasa de mortalidad producto de la contaminación a diferencia de otros países? Claro, o sea, la verdad es que se han hecho cosas se han implementado planes de descontaminación en las distintas ciudades más importantes de Chile pero las condiciones que estamos sometidos son muy difíciles de, se puede decir, de contrarrestar porque podemos emitir un poco menos no podemos emitir cero en ningún lugar no se emite nada porque hay procesos que de por sí implican combustión que genera contaminantes al ambiente entonces, si además las condiciones de ventilación son malas las condiciones meteorológicas asociadas a los lugares no podemos hacer mucho salvo tratar de disminuir al máximo esas emisiones las ciudades del sur de Chile las emisiones por leña son el factor principal y eso hace que ciudades como Coyhaique sean la ciudad más contaminada de Sudamérica incluyendo Norteamérica entonces, mientras no eliminemos las emisiones por leña vamos a seguir teniendo esas emisiones que van a generar una mala calidad del aire considerando que además en el resto de las ciudades del Valle Central está este tema del encajonamiento que se produce en las ciudades producto de que está encajonada por un lado por la cordillera de la costa por otro lado la cordillera de los Andes y estas condiciones de inversión térmica que se generan principalmente en el invierno producen una especie de techo que impide que se dispersen hacia arriba los contaminantes Claro, a ver si puede explicar esas condiciones de inversión térmica para las personas que a lo mejor nunca han escuchado ahí ese concepto y así que entiendan de mejor manera de qué se trata porque claro, en el invierno muchas veces cuesta que escapen estos contaminantes debido a este fenómeno pero en sus palabras, ¿cómo lo podría denominar? Claro, la inversión térmica tiene que ver con un fenómeno se puede decir inusual que se produce contrario a la tendencia normal de que es que a medida que uno sube va bajando la temperatura ¿no es cierto? O sea, a mayor altura, menor temperatura de hecho cuando uno va a un avión le dicen la temperatura exteriores no sé, menos 50 grados cosas así Claro, uno sube a una montaña y siente más frío que obviamente en la ciudad Claro, entonces lo normal es que la temperatura disminuya con la altura sin embargo puede darse que en ciertas ocasiones la temperatura en vez de disminuir a una cierta altura aumenta con respecto a la parte más baja y esto se puede producir por corrientes de aire que circulan a una cierta altura que vienen de zonas más calientes entonces en vez de bajar la temperatura sube y cuando esto ocurre esto tiene un efecto se puede decir termodinámico que se podría explicar pero ya sería más complicado de que los contaminantes que venían subiendo no pueden seguir subiendo porque tienden a como a subir por digamos por un fenómeno de dispersión al tocarse con esta inversión térmica quedan atrapados o sea es como un techo y se quedan atrapados de ahí hacia abajo entonces este fenómeno ocurre principalmente en el invierno porque es más probable que a una cierta altura uno se encuentre con corrientes de aire más caliente que provienen de otras zonas entonces eso hace que la temperatura tenga esta característica de inversión o sea que en vez de seguir bajando a una cierta altura sube entonces esto nos da encajonamiento por todos los lados por el lado por el lado este la cordillera de los Andes por el oeste la cordillera de la costa y por arriba la inversión térmica para donde sean los contaminantes no tienen para donde irse claro y este fenómeno es cada vez más común digamos en los meses de invierno o sea no es que sea más común es común en los meses de invierno o sea no se puede decir de que vaya a ser cada vez más común o sea en algunos años hay con más frecuencia inversiones térmicas y eso hace que ese año las condiciones de ventilación sean más desfavorables y eso es probablemente lo que está ocurriendo este año hemos tenido más de esas situaciones y por lo tanto este año tenemos una contaminación más alta que el año pasado entonces no es que este año entonces estemos emitiendo más sino que las condiciones de ventilación son peores esto podría cambiar el próximo año podrían ser mejores y podrían bajar los niveles pero al año subsiguiente probablemente vuelven a empeorar y así va fluctuando va fluctuando dentro de un cierto margen y qué pasaría con la eventual instalación del fenómeno de la niña podría también suceder que las condiciones meteorológicas no sean favorables para diluir estos contaminantes o sea no hay una relación se puede decir directa hay obviamente que cuando hay menos lluvias uno podría pensar que tienden a acumularse más los contaminantes pero no es necesariamente así o sea cuando hay poca lluvia podrían darse condiciones de ventilación favorables entonces no es que necesariamente poca lluvia signifique más contaminación de hecho este año en promedio hemos tenido muchas lluvias que el año pasado y es un año más contaminado claro entonces lo importante es que en las ciudades del sur de Chile poca lluvia sí significa necesariamente más contaminación porque están estas emisiones de leña continuas entonces lo que uno puede controlar son las emisiones no el tiempo claro en el sur obviamente sabemos que se utiliza la calefacción a leña todavía no se avanza en cambiar de alguna manera ese método de calefacción pero lo que sí recomiendan algunos es que si es que están claramente quemando leña traten de aislar todo el aire frío que entra hacia el hogar eso quiere decir que ojalá las ventanas se hallan súper bien para no tener que estar todo el rato echándole leña por ejemplo a los hornos sino que simplemente tratar de mantener ese calorcito que genera el hecho de quemar un poco de leña eso sería parte de alguna de las medidas y es que todavía no se puede avanzar en eso porque sabemos que los otros métodos son quizás un poco menos accesibles digamos términos que a lo mejor son un poco más costosos que la leña claro eso es lo que en algo que se ha estado trabajando lo que es las condiciones de aislación que en que se se hacen en las viviendas o sea que se construyen o se diseñan con sistemas de aislación térmica eficiente de manera que se necesite menos calefacción para mantener cierto calor en el interior pero claro o sea igual el uso de la leña va a ser siendo va a seguir siendo un factor bastante importante en estos lugares entonces mientras no se reemplace por un tipo de calefacción menos contaminante vamos a seguir teniendo este problema claro y preocupa porque Coyhaique usted mismo lo dijo es de las ciudades más contaminadas de América entonces sí o sí hay que ir avanzando hay desafíos por delante sabemos pero se ha avanzado un poco se han tomado medidas durante los últimos años de acuerdo ahí me imagino que el centro también ha realizado algunos análisis para poder ir viendo como se está monitoreando esta calidad del aire sí o sea se han tomado medidas a nivel del ministerio del medio ambiente han habido planes distintas políticas que están asociados a lo que se llaman los planes de descontaminación y claro ha habido mejorías a nivel del transporte nosotros hemos podido comprobar que Santiago por ejemplo el transporte público de superficies cada vez menos contaminante incluso tenemos una proporción importante de vehículos eléctricos actualmente en el transporte público y por lo tanto en el nivel transporte se ha mejorado considerablemente hay que pensar de que hace unos años atrás teníamos estas llamadas micros amarillas que eran muy contaminantes o sea uno las veía pasar y tiraban un chorro de humo negro cada vez que pasaban eso ya no lo tenemos entonces tenemos que hemos avanzado en esa dirección después también en los vehículos particulares también ha habido una mejoría por la tecnología que se está usando y que se está exigiendo para la construcción de vehículos de todo tipo y en particular los autos particulares la tecnología actual es mucho menos contaminante que la que teníamos hace años atrás entonces esto está dentro de las exigencias para permitir que se ingresen los vehículos al país de que tengan la tecnología adecuada entonces están contaminando bastante menos que hace unos años atrás entonces ahí lo que se refiere al transporte es importante un poco el mantenimiento de preocuparse de que no se vaya deteriorando este parque automotriz de la manera de que empiece a subir nuevamente producto de malas condiciones de emisión de los vehículos entonces ahí hay una responsabilidad de cada persona de preocuparse de que el vehículo que usa tenga las mantenciones adecuadas para que los niveles de emisión se mantengan lo más bajo posible sí de todas maneras porque además sabemos que la contaminación puede generar enfermedades respiratorias cardiovasculares incluso hay un vínculo con el cáncer entonces nosotros tenemos que tomar las medidas por ejemplo si uno va a hacer deporte o quiere hacer actividad física en el exterior revisar la calidad del aire antes de salir y no quiere decir que no no realicemos ninguna actividad física sino que más bien tomar todas las precauciones y si es que hay mala calidad del aire poca ventilación a lo mejor quedarse en la casa y hacer en la trotadora si tiene la posibilidad de ir a un gimnasio mejor de repente esas pueden ser algunas de las soluciones para nosotros mismos tratar de cuidarnos claro o sea hay que considerar que cuando la calidad del aire es mala uno al respirar parte importante de los contaminantes llegan hasta los pulmones y ese material contaminante que llega a los pulmones el que tiene efectos tóxicos para la salud puede generar todo tipo de enfermedades entonces esto esto porque está uno entregándole elementos extraños a su organismo no es normal que lleguen partículas de carbono de metal o lo que sea que están en el aire que lleguen a los pulmones no es normal y no es recomendable claramente y con el ejercicio la frecuencia respiratoria aumenta y por lo tanto una persona que hace ejercicio aumenta este ingreso de contaminación hacia sus pulmones porque al aumentar la frecuencia respiratoria la cantidad que ingresa a su organismo es mayor que la de una persona que no está haciendo ejercicio si de todas maneras ahora la organización meteorológica ya ha anunciado que en los distintos sectores de nuestro planeta tenemos mala calidad del aire no solamente en el territorio nacional y en ese sentido claro uno podría decir a lo mejor me voy a vivir a otro país y así trato de evitar mantenerme expuesto a estos contaminantes pero ya sabemos que están en todo el planeta tierra a ver si es que usted nos puede explicar cómo se mide la calidad del aire para poder entender un poquito porque de repente claro se toman distintas medidas se dice que estamos en preemergencia o en emergencia mismo pero cómo entender un poquito la diferencia o cuando las autoridades toman esta decisión de decretar emergencia qué es lo que tiene que suceder cuántos contaminantes tenemos que tener en el ambiente para poder llegar de un punto a otro claro la manera usual de medir la contaminación es a través de los instrumentos que están instalados en las estaciones de monitoreo que existen en las ciudades en particular en Santiago y en distintas otras ciudades hay una red de monitoreo que son las que están midiendo continuamente los niveles de contaminación aquí hay instrumentos que en el caso de la contaminación consisten en ciertos dispositivos que digamos ingresan el aire que está en el entorno y por medio de un sistema de filtros van depositando la cantidad de contaminantes y dependiendo de la cantidad de contaminantes que se depositan en estos filtros se hace una estimación de cuál es la concentración que hay en el ambiente entonces por ejemplo cuando tenemos una concentración de 110 microgramos por metro cúbico en el ambiente se dice que estamos en una condición de pre-emergencia cuando la concentración de material particulado de estas partículas tóxicas que están en el ambiente en una concentración mayor que 110 microgramos por metro cúbico estamos en pre-emergencia y eso se estima que es bastante potencialmente peligroso para la salud a esos niveles entonces por ejemplo en este día que estuvo a punto de llegar a emergencia ambiental el día del partido de Chile y Canadá las concentraciones llegaron a 168 microgramos por metro cúbico ya considerando que lo que es recomendable es que la concentración no pasa sobre los 50 microgramos por metro cúbico estábamos casi claro o sea estábamos muy muy altos o sea las recomendaciones a nivel de Chile por lo menos es que la concentración no supere los 50 microgramos por metro cúbico y cuando la supera entramos en en episodios de alerta pre-emergencia o emergencia a lo mejor usted nos puede explicar porque de repente cuando estamos en esas condiciones de pre-emergencia o emergencia lo que dicen no solamente es que uno no salga a correr a la calle sino que también es mucho más complejo cuando uno va a un cerro y acá en Santiago estamos llenos de estas cumbres que pueden estar quizás a distinta altura pero que nos generan un daño a la salud cuando hay esta cantidad de material particulado ¿eso tiene alguna explicación porque es un poco más complejo cuando uno está a mayor altura? no todo lo contrario o sea a mayor altura menor contaminación efectivamente la contaminación a nivel la ciudad de Santiago por ejemplo se concentra a niveles a alturas bastante bajas de hecho las comunas más contaminadas son las comunas más bajas o sea Cerro Navia Pudahuel Quilicura el bosque están en la parte baja de la ciudad es hacia allá que tienden a concentrarse mayor los contaminantes y se tiene por ejemplo que en Las Condes la contaminación en general es mucho más menor que en los sectores exponientes ¿por qué? y qué es lo que ocurre ocurre que esta inversión térmica que es la que impide la dispersión vertical se da a alturas relativamente bajas o sea unos pocos cientos de metros de tal manera que muchas veces esta altura este nivel de inversión térmica está por debajo de la cumbre del Cerro San Cristóbal de tal manera que uno podría si uno va a la cumbre del Cerro San Cristóbal puede tener una mucha mejor calidad del aire que si está a nivel de la superficie yo creo que la recomendación es tratar de no subir porque cuando uno realiza ese transcurso claro yo creo pero si uno pudiera subir en un helicóptero ahí sería un helicóptero a la cumbre si quiere arrancar de la contaminación se podría subir en un helicóptero y irse a la cumbre de San Cristóbal y ahí estaría mucho más a salvo oiga a mí me preocupa el norte de nuestro país porque claro tienen altas temperaturas a diferencia de la zona sur claramente son temperaturas bastante más templadas pero también me imagino que hay contaminación en esa zona del territorio nacional o no? sí pero las fuentes y las condiciones meteorológicas son bastante distintas ya en el norte generalmente tenemos mucho más viento en las distintas ciudades y por lo tanto eso es un factor que ayuda a que se dispersen los contaminantes por otro lado no tenemos leña en el norte tampoco por lo tanto no tenemos contaminación por leña claro no es necesario ese tipo de calefacción por la temperatura en las ciudades del interior muchas veces hace frío y se necesita calefacción pero no hay árboles para cortar no hay leña se usa otro tipo de calefacción donde se necesite sobre todo en la ciudad del interior no sé por ejemplo pensando en Calama por ejemplo que es una ciudad que en el invierno las temperaturas mínimas igual llegan cercanas a los cero grados entonces no sé de usarse calefacción ahí se usa otro tipo de calefacción puede ser parafina electricidad o lo que sea entonces en el norte tenemos no usamos leña tenemos mucho más viento y condiciones de ventilación más favorables además las principales ciudades del norte están en la costa y en la costa no tenemos digamos se puede decir la limitación o no tenemos la pared que significa una corta para las ciudades del valle que tenemos por los dos lados cadenas de cerro entonces sin embargo no es menor la contaminación que se observa en el norte por otros motivos que son principalmente las faenas mineras las faenas mineras se emite contaminación y por lo tanto hay que controlar eso para evitar de que se lleguen a niveles a niveles peligrosos entonces en el norte sí se requiere el control de la contaminación en faenas mineras por ejemplo también es frecuente que haya tormentas de arena que también producen contaminación entonces ¿por qué? porque se se genera polvo en el aire como producto del viento estas tormentas de arena que a veces se dan en algunos lugares del norte de repente hace que la visibilidad disminuya a unos pocos metros ahora en ese caso normalmente la contaminación no son partículas tan finas como en el caso de la leña entonces el nivel de toxicidad podría ser un poco menor mientras más grueso es la partícula que está en suspensión sí sin duda es importante también hablar porque claro uno podría pensar que a lo mejor en la zona central y sur hay contaminación pero también hay distintos tipos de materiales particulados que se encuentran también en la zona norte de nuestro país y importante evaluar las zonas donde uno vive para poder entender un poquito cuáles son las medidas que tenemos que tomar nosotros como precaución para evitar justamente que esta contaminación nos daña la salud ¿cuáles serían los principales desafíos? bueno los principales desafíos sería seguir preocupándose de de controlar la mayor medida posible las emisiones fiscalizando las fuentes que son potencialmente más peligrosas en lo que se refiere a emisiones fiscalizando las faenas industriales que emiten contaminantes de que estén en los rangos más bajos posibles fiscalización en el uso de leña o sea no pensar de que por el hecho de estar prohibida la leña quiere decir que efectivamente todos acatan esa media es bastante probable que sea necesaria una fiscalización sobre todo en el periodo de invierno y los días más desfavorables de que haya una fiscalización para que la gente se desista de usar leña en los lugares donde está prohibido ahora en el lugar donde no está prohibida ahí hay que ir pensando más a largo plazo sí don patricio muchas gracias por analizar con nosotros estas malas condiciones de ventilación poder comentar por qué ocurre también lo dejamos 100% invitado para cuando quiera venir aquí a megatiempo académico y además coordinador del centro meteorológico y ambiental de la universidad de santiago gracias que esté muy bien de nada nosotros nos volvemos a encontrar en otra edición aquí en megatiempo gracias